... Que se ha convertido ya en una parte indisoluble de la realidad de esta ciudad y además coincidiendo, como todos los años, con nuestras fiestas fundacionales. Yo siempre digo que tiene total sentido el que en las fiestas fundacionales de la ciudad se solapen, casi se integren con la Semana del Orgullo, con la Fiesta del Orgullo, porque es parte de la idiosincrasia, del cosmopolitismo, de la realidad abierta que ha tenido y ha sido parte y seña de identidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante toda su historia. El hecho de que ya hace mucho tiempo que haya ganado la mayoría de edad estas jornadas y que hoy soy un referente, sin lugar a dudas, no solo aquí en la isla, sino fuera de nuestras fronteras, que nos pregunten incluso por la Semana del Orgullo de otros lugares del país, pues es una muestra del trabajo inmenso que se ha hecho durante muchos años por una organización como GAMÁ y al mismo tiempo por la lucha por los derechos y la igualdad que se han defendido por parte de ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad durante muchísimos años. Hoy presentamos de nuevo un programa, ahora lo va a explicar Pablo, tengo el placer de tener aquí a Pablo Almodóvar a mi lado y tener a la madrina de este año, a Homaira Cazorla, para que nos expliquen el programa de este año que como siempre es provocador, no exime, además el debate, no rehúye el debate sobre los temas importantes porque eso es lo realmente especial de esta, que ha sido siempre la Semana del Orgullo en las Palmas de Gran Canaria, el debate, la discusión, los temas de actualidad están puestos encima de la mesa y después también está la parte lúdica y la fiesta que es imposible de separar de estos actos, pero tienen un carácter fuertemente reivindicativo en un momento que es especialmente importante, lo contará Pablo, cuando han presentado en el registro del Congreso de los Diputados pues una iniciativa que espero que camine por el éxito de la aprobación parlamentaria y podamos decir que este país de nuevo vuelva a ponerse a la vanguardia de los derechos y las libertades, en este caso de las libertades LGTB.